¡Suscríbete al canal! Así que bueno, ella justamente está ya en medio Y estamos muy emocionados Es, bueno, un concierto muy esperado para ella Un concierto navideño, mis corazones Espero que lo disfruten, tanto como nosotros Aquí están todos los chicos de quinto grado Que van a estar participando Ahí están Allá está Sophie sonriendo Y parece que ya va a empezar Música 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 Música